Que rica mi leche producciones presenta Vamos a darle, estamos pero recontra pendidos Acá todos los haters van a decir que estas rimas son preparadas y me pueden chupar la Desde cuevas saliendo por unas cheras con Neymar Hasta los tiktokers bailando en Larcomar Tu prima la norteña Hasta tu ex que de la nada se preña No es caballo, no es jinete Ese ya que te utiliza como un fucking juguete Y que dice el chat, y que dice el chat Me gusta la pichula, uy que pasa Perdón, la emoción del momento, me dejo llevar Me gusta la pichula, ponen Que fue man, Luis Alexander, que chucha está pasando bro, ya te excitaste ya Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito Esto solo pasa en internet Claro que si chicos, el programa que todo el mundo me estaba pidiendo chicos Claro que si, donde esta la gente, donde esta el chat Estos chicos son el futuro del país chicos En que momento se jodio el Perú Listo, a ver, vamos a reaccionar Que me han mandado pues estos chicos, no? Se han portado bien chicos? Han hecho sus tarreras Que no, que chévere Pollo a la brasa Ay, ay, ay Provecho, provecho Provecho el día de pollo a la brasa De pollo a la brasa chicos, burlones De pollo a la brasa No? Que? Que le pas? No, que como no te va a gustar el pollo a la brasa Que te pas? Como no te va a gustar el pollo huevón? Y como no te va a gustar la papa huevón? Y como no te va a gustar la mayonesa huevón? Por que huevón? Es imposible huevón No puede ser, me estoy poniendo Vean el tamaño o la comparación Mira, vean la comparación del tamaño de mi nueva pantalla Con la de mi lavaplatos No, 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 no me rey No, no, no me rey No, no me rey No, no me rey A mi edad me siento regia Uy, ya mira tu mamá haciendo tiktok chicos O tu tía, listo A su Señora Miriam Tranquila, eh A su Señora Miriam Cha es su madre Está una Miriam A la firme Amigos Casi la mitad de personas que ven mis videos No están suscritas Me ayudarían muchísimo Si lo hacen es solamente un clic en el botón de suscribirse Y si activan la campanita Sería estupendo Andy, confieso que eres vidolo Y Andy, me causas risa siempre Miro tus directos en Buya Salúdame porfa, soy de Perú Qué lindo, qué lindo Pero pon tu nombre pepelotudo No seas idiota, mano Este es tonto, mano Hace todo un video para saludarlo Y no pone su nombre, chicos Qué cosa, le saluda huevi guavo No creo Chicos, está aún este huevón a la firme Se cayó encima de Pluto ¿Qué? Mira, mira, Pluto A veces el amor llega cuando menos te lo esperas Ven pa' acá conchetumare Ay, loco Oh, la mierda Qué feo, ¿no? Bueno, chicos Hoy querer saber ¿Cuántos saben ustedes de inglés? Si saber Me imagino Suponer Quiero que alguien Si alguien sabe Qué significó esta palabra Man, huevón Te juro que lo que más da risa Este huevón del medio de vilches Ruyéndose Y en J.P. ría Qué significó esta palabra Más seriedad Palabra boy Qué río Oh, mi mano A ver Atento a la fórmula Abro paréntesis X más Y igual a Efectivamente Eres gilipollas Ay, qué hombre tan violento Tan letal Ah, cagón No sé si van a desear algo de entrada De entrada Yo creo que con unos Mamacita Nacho, estamos bien ¿No? Para comenzar What? 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 Oye Esos postres Están bien de entrada Bueno Me decidió Vamos a ver Sí, seguimos viendo No se preocupe, gracias Se queda mirada Uy, sí, claro A la mierda Cero respeto El men, eh Cero respeto Basura Quizás, no sé Para ver si puedes adivinar Tú sabes que a veces las mueres Estaramos el mismo tono Dime Un blanco A ver, otro bolito Otro bolito Por si acá Otra Otra Este compa Ya está muerto Más o menos Fíjame si se le dio Algo del interior Este está muerto Mano, si está muerto Este está muerto Es rosado Se equivocó, mejor dicho Es rosado ¿Ves? No le diga Palabra de Cherá Hermano Al ojo Al ojo, papá Ojo de buen cubero Ya está Yo te miro desde lejos Ya sé qué colores Tú ya sabes Yo no what I mean De Miami Para el cielo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Loco, 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 loco Pero, hermano Loco, 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 loco Está ojo, papi Está ojo El perro navideño El perro navideño Está pero Está con una incomodidad El perro increíble Se quiere morir Lo podía matar Vine para informarte Que México está de luto Murió Tite Es una... Este es cuando me cagaron en vivo Están a una Me han hecho cagar de risa Andy Vine para informarte Que México está de luto Murió Tite Es una persona muy conocida en México Lamentablemente a Tite Lo entierran mañana ¿Quién es Tite? Amo su inocencia No, me suena... Me suena... Me suena troleo, ¿eh? Tite ¿Cómo que Tite? No sé Bueno, en el caso sea real Tite En paz descanse, Tite Te mando un super abrazo, hermano Grande, tremendo ¿Por qué se están riendo? ¿Es una broma? ¿Por qué? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? No me... No me digas que me la he comido Mangó la Tite Lo entierran mañana ¿Qué hiciste? Eh, hijo de puta Hijo de puta Me la comí, chicos Nah Verga Hijo de puta Pero si yo soy experto No en comérmela Sino experto en esas huevadas ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo así, huevón? Pero parecía serio esa mierda Qué buena Buena, buena, buena Un aplauso Para el concha De su mano Ah, ¿eres tú? Sí Eh, ¿pa' sales guapa? Oye No, sales guapa Solamente digo que sales guapa Porque vuelvo a repetir Como en el otro video Si digo algo más Hay alguien ahí Que para viendo Los videos Y dice que yo me estoy Gileando a las flacas De los chicos Sí, no, no, no Sí, de verdad Yo no te quiero decir Quién es Porque ese muchacho No, no, no Un saludo para mi causita Que seguro va a ver el video Estamos hablando Nada más y nada menos Que de ¿De quién hablamos, gente? Estamos hablando De Andy Zeng Que pase el desgraciado Nadie me conoce Deshaciendo Todo es Vomito Déjame No me duele Yo me voy, hermano Yo me voy, hermano Yo me voy, hermano Que chille Que chille Que chille Que chille Que chille Que chucha le pasa, hermano ¿Están viendo esta mierda? Uy, ese saludo es inesperado Chicos No me duele 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 Ah, me caigo A la mierda, chicos Qué fuerte, weón Imagínate despedirte de tus amigos siempre con esto, bro Un paraíso ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, chico?